Estamos haciendo un bingo que es para el viaje de egresado de los chicos, que se va a realizar ahora en el mes de noviembre. Y bueno, estamos haciendo un bingo de ollas esa en este fin de semana. ¿Cómo podemos conseguir los cartones? Los cartones se pueden conseguir el día sábado. Vamos a estar a partir de las 3 de la tarde en la escuela 140. El bingo comienza a 3 y media. ¿Cuántos premios hay por el momento? Mira, tenemos un montón de premios. Por ejemplo, El Lago Escondido nos regaló una pava eléctrica. Después, Jauja nos regaló helados. Bueno, Alas de Ángel nos regaló masajes completos. La Lola nos regaló una cena para dos personas. Segurande nos regaló un voucher para ropa. También nos han regalado de un gimnasio. Farmacia del Pueblo nos donó varios regalitos. Nos ha dado perfumes y un montón de cositas más para que podamos donar. Después, un concejal del Bolsón nos regaló una licuadora. Así que le agradecemos mucho a él también que no quiere que le demos el nombre. Pero bueno, la verdad que vale la pena. Nos regaló una linda licuadora para que podamos rifar también ahí en el lugar. ¿Ya tienen pensado los chicos a dónde van? Sí, vamos a las grutas y el lugar donde van a ir, son los acantilados. Bueno, entonces, a prepararse para este sábado, ¿a partir de qué hora la escuela? A partir de las tres y media comienza el bingo en la escuela, sí. Así que se están un ratito antes mejor porque así se pueden acomodar. Vamos a tener gran servicio de buffet en el lugar. Y bueno, la venta también de bingo se va a hacer ahí en el lugar. Así que están todas invitadas, todas y todos los que quieran participar. La verdad que está muy bueno. Tenemos cuatro premios de esa. Tres son bastante importantes, que son las ollas. En realidad son todos importantes porque salen todos más arriba de 2.000, 3.000 pesos los premios. Gracias por ver el video.